Desde las 8 de la mañana, como se tenía previsto en el fallo judicial, se inició con el proceso de desalojo en la Casa del Deporte, bien inmueble que pertenece a la Gobernación de Norte de Santander, donde habita desde hace 29 años el ocañero Ramón Torres y su familia, quienes han cumplido con la labor de cuidar la vivienda. Sin embargo, luego de varias intervenciones de la inspectora de policía, el abogado defensor acudió a los procesos de anulación y demás otorgados en la defensa. No podemos acceder a la petición ya que el señor Ramón Torres ya presentó una acción de tutela con radicado 20.23041 del juzgado segundo penal municipal y esta fue declarada en procedente y levantaron la medida provisional de desalojo. Además, el fallo policial está ejecutoriado y contra esta no procede recurso alguno. Por tal razón, no podemos acceder a lo solicitado y se procede con el desalojo del señor Ramón Torres. A la fecha, no existe orden judicial de suspensión de la orden de policía con radicado 20.22030. Yo hoy supongo recurso de reposición y en subsidio de apelación frente a no acceder a la anulidad y a la oposición. Sí tienen. Conforme, obviamente, al numeral sexto del artículo 321 del Código General del Proceso y por remisión expresa, a la ausencia de una norma específica que se refiera al principio constitucional de la doble instancia de la Constitución Política de Colombia. El abogado defensor manifiesta que se han desconocido unos derechos fundamentales que tienen las personas que habitan en el lugar y que en el proceso policivo no se vinculó. Estamos hablando de una posesión desde el año 1994, donde vienen utilizando el inmueble estas personas, por supuesto en representación de unos escenarios deportivos, de un gremio deportivo en el municipio de Ocaña, donde además quien cubre los servicios públicos, quien ha cubierto las mejoras dentro del inmueble, siempre ha sido el señor Ramón Torres y además el sindicato y por supuesto el Colegio de Árbitros de Fútbol. Es decir, la gobernación ha sido, digamos, ausente durante estas décadas en el sostenimiento de este inmueble y ahora pretende recuperarlo sin mayor procedimiento, sino un proceso policivo donde no están garantizando la reubicación como lo ordena nuestra Corte Constitucional. Se procede al desalojo en cumplimiento de la orden de policía con radicado 20-22-030, por lo que el despacho agradece al señor Ramón Torres no intorpecer la dirigencia. En el proceso se pide respetar el principio de confianza legítima, es decir, que la administración departamental reconozca que el cumplimiento del inmueble tiene que ver con los procesos de escenarios deportivos que ahí se llevan a cabo.